Tenían información desde hace varios meses de que Damaso López Núñez, alias el licenciado, brazo derecho de Joaquín... Y es que todo parece indicar que a los gringos se les acaba la paciencia contra Genaro García Luna y esta es la última oportunidad que le da. Y pues ya mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que todo parece indicar que a los gringos se les acaba la paciencia contra Genaro García Luna y esta es la última oportunidad que le da. Luego de haber prolongado el juicio de García Luna para negociar e invitarlo de la forma más amistosa que eche de cabeza a todos los expresidentes para los cuales trabajó, todo parece indicar que Genaro García Luna todavía no sabe qué hacer. Sí, a estar a favor de los gringos o en contra de los gringos. ¿A qué le teme Genaro García Luna? Bueno, pues eso sería cuestión de investigar. El problema es que los gringos para presionar ya invitaron a nada más, nada menos que a Damaso López, un personaje sumamente polémico, brazo derecho de Joaquín, que lo agarraron en la Ciudad de México en 2017 y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Durante el juicio de Joaquín, bueno, pues invitaron también a este personaje que pues tiene delitos en su contra y bueno, lo hicieron testificar en contra de Joaquín, le prometieron que esta vez le iban a reducir la sentencia y no, al que se la redujeron fue a El Vicentillo. Bueno, pues ahora resulta que Estados Unidos ha pactado con este capo y le dijo que sí, esta es la buena, siempre y cuando declare en contra de tres exfuncionarios mexicanos y dos exfuncionarios de Estados Unidos, así como también le dan la última llamada a Genaro García Luna. O coopera por las buenas o que se vaya poniendo cómodo porque le va a hacer compañía a Joaquín. Todo esto de qué exfuncionario se trata, bueno, pues lo vamos a descubrir en este momento justamente con el video y dice así, recordará la famosa detención de El Damaso. Y de la Procuraduría General de la República, así como la Agencia de Investigación Criminal, tenían información desde hace varios meses de que Damaso López Núñez, alias El Licenciado, brazo derecho de Joaquín Guzmán, estaba en la capital del país y desde aquí operaba y realizaba reuniones para controlar el tráfico de drogas en el norte del país. Pues bueno, eso fue su detención en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta, aquí lo estamos viendo, que Estados Unidos quiere que el licenciado, El Damaso, testifique en el juicio contra Genaro García Luna. ¿Por qué es importante? Bueno, pues resulta que Estados Unidos ya sabía que El Damaso les podría servir para algo. Porque en el juicio de Joaquín, al que sí le redujeron la sentencia, a pesar de que ambos fueron testigos protegidos, fue al Vicentillo y a El Damaso le dijeron, ¿sabes qué? Espéranos tantito, muy pronto vendrá tu tiempo. Bueno, pues hoy es el tiempo, mismos fiscales de Estados Unidos lo invitan o no lo invitan, se lo traen, ya hubo una negociación y él dijo que sí, que sí va a testificar en contra de Genaro García Luna y en contra de tres exfuncionarios mexicanos y dos exfuncionarios gringos, así como lo escuchas. Entonces, esta es la última llamada para Genaro García Luna de que declare, o si no, bueno, pues se estaría refundiendo también en el bote, porque recordaremos que a Genaro García Luna lo querían para testigo protegido, pero por alguna razón no ha querido soltar la sopa de forma como los gringos quisieran. Y aquí tenemos la nota, dice lo siguiente, Damaso, el hombre que traicionó a Joaquín y sabe todo sobre este grupo delictivo, testificará en contra de Genaro García Luna y dice lo siguiente, Damaso López, mejor conocido como licenciado, testificará durante el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Y dice así, Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales Genaro García Luna, lo cual tiene enojado al gobierno de Estados Unidos, quienes alean que recibió enormes cantidades de dinero por parte de grupos delictivos protagonizados por Joaquín a cambio de permitir, bueno, pues traficar perico en Estados Unidos. Ahora, Damaso López declaró contra Joaquín cuando se llevó a cabo su audiencia, sin embargo, a él no le redujeron la condena como al Vicentillo, ¿lo recuerdan? ...de ser sentenciado, 15 años de prisión en una corte federal de Illinois. Este es el Vicentillo, 15 años de prisión a comparación de una cadena perpetua. Bueno, pues yo estoy segura que los gringos sabían, ya tenían planeado el tema de Genaro García Luna y para ello se guardaron al Damaso, quien ahora, bueno, pues la negociación es esa, que si habla, bueno, se le va a reducir la sentencia al igual que el Vicentillo. Entonces dice así, la Fiscalía de Estados Unidos, eso es lo importante, fue la encargada, es decir, ya está el órgano de Estados Unidos jurisdiccional encima de este juicio porque ya quieren comenzar a repartir las fichas bien porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. La Fiscalía de Nueva York fue la encargada de invitar a este personaje a declarar durante el juicio de Genaro García Luna. Damanos tendrá información privilegiada sobre los funcionarios que supuestamente recibieron dinero por parte de este grupo criminal. Es decir, el Damaso está invitado para declarar si García Luna recibió o no dinero por parte de este grupo criminal, así como también para decir que otros exfuncionarios recibieron dinero. Ya con Joaquín se había dado a conocer nombres como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, pero si se mencionan una segunda vez, sería suficiente para iniciar una investigación oficial. Entonces, esto es lo que está pasando. Y recordarán, aquí lo pusimos en, lo vimos en una columna de La Universal, que a Genaro García Luna le habían dado entre 30 a 60 días después de la última audiencia para negociar. Y aquí dice, el exsecretario de Seguridad está negociando no declararse culpable y que le permita dar toda la información que posee sobre temas de corrupción y temas, bueno, del narco en México. Por eso fue que se pospuso para 60 días más la nueva audiencia de Genaro García Luna, que habría sido el 21 de enero, pero pues bueno, habrá otros 60 días más que vendrían siendo otros dos meses. Pero pues algo no ha salido bien que están invitando al damazo López. Aquí tenemos que ex mando a la Policía Federal procesado por el mismo juez de García Luna y Joaquín. Por si fuera poco, y lo que trae un tanto nervioso a Vicente Fox, es este ex Policía Federal, quien también llevará su juicio con el mismo juez y en las mismas instalaciones donde se llevará el de García Luna. Entonces, repito, esta es la última oportunidad que tendría Genaro García Luna de hablar o si no, la indicación es que el damazo arremeta contra todos los exfuncionarios, pero más contra Genaro García Luna por una traición. Repito, aquí vemos a un Vicente Fox nervioso, quien, bueno, aquí expusimos una investigación donde se habrá peleado con Salinas por no querer compartir el mismo abogado y lo que los tiene preocupados es este ex mando a la Policía Federal que era el encargado de llevarles, bueno, pues, el pago de favores a los expresidentes. Entonces, esto es muy importante y vemos que en realidad, pues, Genaro García Luna era cuate, en realidad era cuate de los gringos, tan es así que se dio a conocer que él tenía la visa Einstein, como aquí se va a conocer. A ver, Estados Unidos le dio la residencia a García Luna con una visa Einstein, una visa que no todas las personas pueden tener y se les da como un privilegio porque son personas dotadas de inteligencia y que en Estados Unidos serán tratadas de forma distinta, con privilegios que ningún otro ciudadano, inclusive nativo de ahí, podría tener. Entonces, si había una amistad, hoy lo están utilizando para que sea un testigo protegido, y pueda así mencionar nombres como un Obama, Hillary Clinton, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Salinas de Gortari, por supuesto, pero si no piensa declarar a favor de los gringos, bueno, pues, con el dolor, pero estaría siendo procesado al estilo Joaquín y estaría en la misma celda. ¿Qué es una visa Einstein? Para ya terminar de concluir, si eres un genio, imagínense nada más, García Luna, un genio, como fue Albert Einstein, puedes migrar a Estados Unidos, solo necesitas la visa de aptitudes extraordinarias, oficialmente se llama visa EB1, pero por el tipo de personas que la reciben, se le conoce como visa Einstein, porque son personas súper dotadas de inteligencia, o que tienen buenas relaciones, y que le sirven al gobierno de Estados Unidos. Pues bien, esta es la información que te presento, déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. Se le dieron 60 días a Genaro García Luna para que declare a favor de los gringos. ¿Crees que lo haga? Bueno, pues, yo creo que sí lo haría, pero ahora ya estoy comenzando a dudar, porque se está prolongando mucho esto, y está los gringos trayendo más refuerzos para amarrar el juicio, y si no es por las buenas, es por las malas. Señale que García Luna no ha tomado una postura definitiva, y sigue en negociaciones con las autoridades de la DEA, los fiscales de la CIA, como es evidente, y que el señor tenía relaciones porque con ellos trabajaba. Pues bien, con eso concluimos el video, déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Conca Solano, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!